En el programa se identifica el proceso de desarrollo del comportamiento del fumado. O sea, mira, primero la persona, la mujer, no quería fumar. No, pues no, o sea, la historia de ella era como que no quería empezar a fumar y después por acercarse a los demás. Y para no parecer una voluntad. Para estar menos, para no ser como para poner el rumbo, porque el estilo de la tienda es un rumbo que toma, hasta que se insta lista.